Trabajo en MercadoLibre, trabajo con Machine Learning hace varios años. Lo que conocen o escucharon en su momento de Maquinalis, vengo de ese equipo, que MercadoLibre era una pyme dedicada a Machine Learning, que MercadoLibre compró hace un año. Venimos trabajando ya con MercadoLibre hacía varios años, así que tengo ese track. Lo que quiero contarles es un poquito algo relacionado a un desarrollo que estamos haciendo hace aproximadamente un año. Les quiero abrir un poco la cocina de cómo estamos facilitando la vida para los ingenieros y data scientists del MercadoLibre. Voy a tener que contar obviamente un poco del contexto de MercadoLibre porque justamente voy a estar hablando de decisiones que tomamos y estas decisiones tienen sentido en el contexto de MercadoLibre. Entonces me gustaría que después cualquier feedback o cualquier duda o cualquier challenge que me quieran hacer, por favor háganlo. No en voz alta, después nos contamos afuera. Bueno, ¿se escucha todavía? Acá se escucha mejor. Del poca producción decía en el sitio porque para mí hoy hay muchas facilidades para hacer Machine Learning o Data Science en general en términos de tecnología, en términos de acceso al conocimiento, tutoriales. Las computadoras de ahora se la bancan bastante y de repente con unos pesos acceder a la nube nos permite cada vez más. Y levanta la mano el que no sabe o no ha experimentado con Machine Learning. Ok, hay pocos. Bueno, no tan pocos, pero dos. Bueno, en general entonces entienden que Machine Learning hasta el punto de experimentación uno puede hacer cosas y es más bueno o fácil. Ahora, de ahí a ponerlo 24-7 en un sistema productivo de alto tráfico tiene sus desafíos. Por ejemplo, poner el timer para que no se me vaya el tiempo es un desafío. Un segundo. Cuando hablo de MercadoLibre es lo que llamamos un gran ecosistema. Tenemos muchos productos, muchas unidades de negocio, desde el marketplace, envíos, mercado pago, mercado crédito, publicidad. O sea, cada uno de ellos es de alguna forma una gran empresa, todos nucleados en equipos de trabajo distribuidos. Y el volumen de operaciones de MercadoLibre es verdaderamente grande. En términos de operaciones de pago, lo que puede ser mercado pago, o envío de paquete, lo que es mercado de envío, o la cantidad de gente que entra a nuestro marketplace. ¿Alguien de ustedes alguna vez no entró a MercadoLibre? Bueno, entonces todos más o menos lo conocen. El volumen de tráfico que se genera a partir de los productos y servicios de MercadoLibre es monstruoso. Eso significa que nos llegan un montón de datos. Cada vez que alguien carga un ítem, o cada vez que alguien visita algo del sitio, cada vez que alguien entra y hace un clic o mueve el mouse, genera datos. Entonces el volumen de datos es monstruoso. Por eso, eso va a atravesar toda la charla, porque verdaderamente, como les contaba, hacer una pruebita en la computadora de uno a veces puede ser fácil, pero después cuando sí o sí el universo de datos en el que estás trabajando es grande, la cosa cambia. Se pone mucho más entretenido e interesante. Entonces tener una escala de operaciones tan grande nos ha ido obligando a tener una estrategia de acercamiento al Data Science o al Machine Learning que acompañe esa escala. ¿Ven por esto? ¿Todavía me escuchan? Porque estoy jugoteando. Entonces, la estrategia que estamos empujando alrededor de Machine Learning a Mercado Libre tiene distintas patas. Por un lado, la parte de difusión o de educación, o de lograr que Machine Learning o Data Science en general atraviese las distintas áreas de la organización. Por ejemplo, participar en un Pidata o hacer que vengan 30 o 40 personas de Mercado Libre al evento es parte de fortalecer y difundir el hecho de que Data Science tiene que ser una cosa normal en el día a día. La pata tecnológica es en la que me voy a enfocar en esta charla. Y después también está la parte de datos, el acceso y manipulación de datos. Todos deben tener algún problema de datos, incluso en su tutorial bajándose de una imagen satelital o un dataset de Kaggle. Probablemente renegaron. Imagínense lo que es renegar con el volumen de datos de Mercado Libre. Mercado Libre tiene 20 años dando vueltas, trabajando, recalentando cosas. Entonces ha atravesado muchas tecnologías. Mercado Libre hizo su nube antes de que la nube esté de moda. Y después cuando la nube estuvo de moda tuvo que empezar a pensar si se mudaba la nube o se quedaba con su infra. Y empezó a generar infra cuando se puso de moda el cloud. Entonces, no voy a hablar en este track sobre la problemática asociada a datos particular a manipulación de datos. Si bien es interesante, lo hablamos en otro momento. Me voy a enfocar en la cuestión de tecnología. En la parte asociada de la tecnología que nos pone en producción. Que hace que el data science o que los modelos o que los experimentos que hacemos terminen resolviendo un problema de negocio. Para eso Mercado Libre tiene una plataforma de desarrollo y operaciones de web apps y de microservicios. De alguna forma abstrae la nube. Entonces podemos trabajar ya sea con Google Cloud Platform o con Amazon o eventualmente con otros proveedores como Azure que se hacen experimentos. La idea es tener una capa de abstracción sobre eso para que justamente la organización se desprenda y pueda tomar la mejor decisión de en qué cloud hace falta trabajar. Fury es el loguito del oso. Justamente representa Fury, representa el área y la plataforma esta de Mercado Libre que nos permite abstraernos del cloud. Pueden pensarlo como... ¿Saben lo que son DevOps? ¿Alguien no sabe lo que significa DevOps? DevOps, sysadmin, ¿saben lo que es un sysadmin? Bueno, sysadmin que programa y que se encarga en la organización de que tus cosas anden en producción son los DevOps. En Mercado Libre... Una sobresimplificación, no me odian los DevOps. En Mercado Libre, DevOps hace service, pueden pensar. Los equipos no tienen un DevOps. Lo cual está buenísimo para los equipos que queremos hacer data science y que de alguna manera no renegamos con esa parte y sabemos que está provisto y que anda muy bien. Entonces, esta plataforma que nos da Mercado Libre para estas cosas está dockerizada. ¿Conoce lo que es Docker? O sea, uno más o menos se encarga de hacer una aplicación web. Básicamente, Fury, uno cuando inicializa una app en Fury. Ya te da un repositorio, te da acceso a métricas, te da acceso a sistemas de logs, te da acceso a un continuous integration. Todas esas cosas ya están. Por eso he hecho hacer un par de clics. Sobre todo el repositorio y un boilerplate de las cosas docker. Entonces, en muchos casos no hace falta ni que sepamos docker. Pero bueno, para los que más o menos saben más de la parte de infra, van a ver que tener eso de docker atrás implica que se levantan esos contenedores. Y como les dije, el cloud lo maneja Fury, Amazon, Google Cloud Platform y algunas otras opciones mixtas. Entonces, Mercado Libre especificó todo eso o se especializó para una cuestión de microservicios, de web apps. Microservicios es, por lo general, una aplicación que accede a una base de datos o a un caché o una cola, lógica de negocios, toma decisiones, devuelve un request, mucho REST, frontend, API REST, típicas aplicaciones de negocio de desarrollo web tradicional. Cuando se empezó a hacer cada vez más Machine Learning, la gente que hacemos Machine Learning o Data Science en general, tenemos otras necesidades de infraestructura. porque entonces ahora queremos entrenar con GPU o ahora queremos acceso a las fuentes de datos de una manera más fácil y las máquinas nuestras no nos alcanzan, pero lo mismo queremos bajar los datos y la GPU no te la dan así nomás. Entonces, en lo que estamos trabajando hace casi un año es lo que llamamos Fury Data Apps. Fury Data Apps es una extensión a toda esta infraestructura que ya tenía Mercado Libre para hacer ciencia de datos. Y para los que ya veníamos haciendo ciencia de datos de alguna forma, y probablemente voy a intentar reflejar problemas que todos tenemos o que todos los que han hecho al menos un tutorial se van a haber encontrado. Y les quiero contar, bueno, qué decisiones, los que construimos esta extensión, qué tipo de decisiones hicimos o tomamos para facilitarnos la vida a nosotros y al resto. Entonces, por un lado, los objetivos que tiene Fury Data Apps es democratizar, si querés, el acceso al Machine Learning al resto de la organización. Facilitar buenas prácticas, proveer pipelines más o menos curados, basarnos en la experiencia de los que ya saben, transferir conocimiento. Tiene mucho sentido construir infraestructura para hacer Machine Learning. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Bueno, es un framework construido en casa, o sea, hecho por nosotros para procesamiento de datos y Machine Learning embebido en Fury. Lo hicimos en casa y es el resultado del consenso de un montón de gente y de muchos equipos que ya estaban haciendo Machine Learning y otros que quieren hacer Machine Learning en Mercado Libre, que se venía haciendo de una forma distribuida, pero empezamos a consensuar y a buscar las mejores decisiones de compromiso para que nos sirva a todos. y esto ¿por qué es importante? Porque si todos nosotros acá nos quisiéramos poner de acuerdo en un framework, todos tendríamos ideas y hay muchas cosas que nos van a parecer bien y muchas que nos van a parecer mal. Imagínense que en Mercado Libre somos 3.000 desarrolladores o 3.000 personas asociadas a lo técnico y esas 3.000 personas están distribuidas en todas estas unidades de negocios y estas 3.000 personas están desplegando miles de veces por día microservicios y de estos 3.000 hay varios que queremos hacer Machine Learning y que pensamos cómo hay que hacerlo. Entonces empezamos a construir esto basado en un pipeline que debería ser más o menos común. A ver, una etapa de experimentación sobre los datos o lo que sea, una etapa de extracción de datos, entrenamiento de un modelo, después desplegar ese modelo, significa que ese modelo se ponga a vivir en un lugar operativo a responder preguntas y a resolver un problema de negocio y eventualmente cuando eso está vivo monitorearlo, asegurarnos de que sigue haciendo lo que tiene que hacer y eventualmente automatizar. Por ejemplo, quiero que se reentrene todos los días o todas las horas o todas las semanas y cosas así. Este es un pipeline más o menos normal de Machine Learning, me imagino, o por lo menos a los que estamos trabajando fuera de la parte académica o fuera de la parte de experimentación en una empresa, bueno, Machine Learning es eso, primero nos piden resolver un problema, y entonces empezamos a experimentar y ver cuál es el modelo, cuál es la forma, cuál es la tecnología que tiene sentido y a medida que le vamos dando forma y que las métricas de desarrollo empiezan a cerrar, tenemos que empezar a resolver, bueno, cómo se lo pongo en la máquina del cliente o en la infraestructura que tengo. Bien. Y acá es donde se empieza a poner interesante porque los que hacemos Machine Learning tenemos necesidades de infraestructura distintas al resto. Queremos entrar con GPU, queremos tener mucha memoria para cargar los datos, para poder con pandas procesarlo y hacerle cosas y generar el dataset y queremos que ese dataset esté almacenado en un lugar donde después lo pueda acceder para entrenar mi modelo y para entrenar el modelo ahora sí quiero GPU pero para servir tengo que ver si es muy caro o no es muy caro. Esos son problemas típicos que tenemos para desplegar Machine Learning. Entonces, bueno, lo que construimos a grandes rasgos les conté que se me apaga la compu. ¿Toqué algo? Ah, perdón. Paniqué. Acá. Ah, no se ve. Ok. Bueno. Bueno, para la parte de laboratorios de experimentación básicamente lo que hicimos es disponibilizar Labs como un servicio. ¿Conocen Jupyter? Jupyter Labs. Levanten la mano más o menos. Muchos. Bien. La idea es que ahora en Fury tenés un menú en tu aplicación haces dos o tres clics le decís che, quiero un lab que tenga GPU o no, quiero un lab un poquito más barato y cosas así y por atrás se levanta una instancia dedicada con tu lab. Ese lab está securizado tenés acceso a tu repo tenés acceso a las fuentes de datos es personal entonces nadie puede trabajar a través tuyo en ese lab y podés compartir las cosas a través del repo y de storage. Entonces, de no tener este servicio a tenerlo nos hace la vida mucho más fácil a los desarrolladores porque todos queremos levantar un Jupyter muchas veces en nuestras máquinas pero cuando querés compartir con tu equipo necesitas una máquina dedicada para levantar el lab para que todos puedan tener ese servicio imagínense que si somos cientos de equipos haciendo machine learning de esos cientos de equipos cada uno se pide una instancia en AWS para levantar un lab y le pide a la gente de redes que le conecte las redes para que pueda acceder a los datos y los dueños de los datos te dicen no tenés permiso para acceder a los datos entonces resolver ese tipo de problemas es lo que hicimos los que se ríen son los que lo han resuelto en NubiMetrics entonces bueno todos conocemos Jupyter es la forma de experimentar más fácil que tenemos bueno ayer había una charla de otra herramienta también interesante lo disponibilizamos con un clic después para la parte de ETL y entrenamiento haber un proceso ETL o un entrenamiento es código que escribimos nosotros yo decido que mi ETL sea conectarme o a una base de datos o a un cluster de Spark o a un S3 para bajarme un dump y probablemente con eso quiero disponibilizar un dataset y después entrenar es probablemente agarrar ese dataset y dárselo de comer un modelo y hacer todo el feature engineering y serializar un modelo entonces nosotros desde infraestructura no imponemos decisiones en términos de que si lo querés hacer con TensorFlow o con Psyk Eterno o con lo que sea nosotros con unas interfaces bastante simples en términos de que tenés que tener ciertos scripts en tu repo te permitimos que vos bueno el micómpus se ve distinto pero tenés de alguna forma de decir quiero correr un ETL correr un ETL y básicamente le decís en mi repo en este branch busca el proceso ETL y córrelo y córrelo entonces se levanta una instancia dedicada con acceso a los datos está todo logueado hay un auditoring audits o sea podemos saber después quién ejecutó y qué y cuándo porque de nuevo en una organización tan grande hay que tener cuidado quién tiene acceso a los datos quién está consumiendo quién está consumiendo los recursos entonces de esta forma le dijimos a la gente que tenga la posibilidad de versionar cada corrida del ETL se versiona entonces vos después para ejecutar para entrenar tu modelo lo haces en relación a una versión de ETL que ya corriste entonces acá empezamos a tener el tracking de si yo voy a tener un modelo bueno cuándo lo entrené cómo y con qué datos o si ejecuto el ETL que es para extraer una cantidad muy grande de datos entonces tengo que hacer de nuevo quiero entrenar muchas veces con los mismos datos ese tipo de cosas son bueno problemas que con los que nos enfrentamos a la diaria proceso los datos una vez y entreno 20 modelos o al revés entreno el mismo modelo con un montón de datos distintos hasta ahora más o menos hacen así así que bien háganme así me parece que voy bien entonces les damos con un par de clics un Jupyter la gente experimenta cuando más o menos va cerrando el código de manipulación de datos y de entrenamiento empieza a versionar esas corridas estas corridas uno las puede ir marcando si son production ready o no en términos de que haya pasado ciertos test que uno puede definir y también para ir a la parte que es un poco donde me quiero esplayar un poquito más que tiene que ver bueno ahora cómo desplegamos cómo cuando el data science creó su modelo puede ser un un picklet un scikit-learn o lo que sea que genera tensorflow o un directorio con las cositas de Keras eso resuelve un problema ahora necesito que eso esté puesto en un servicio web REST que empiece a recibir tráfico y que empiece a bueno a responder y resolver el problema entonces hasta ahora incluso lo que sigue bueno trabajar machine learning es iterar sobre estos pasos experimentar explorar hacer datos crear modelos desplegar una versión desplegar otra nosotros para la para la parte de a partir de un modelo construir una imagen docker les conté que está dockerizado entonces lo que terminamos haciendo es ese modelo entrenado se pone como parte de una imagen docker tenemos una herramienta que construimos nosotros desde maquinali ahora se está usando se llama osobuco osobuco te genera pusimos osobuco está buenísimo el nombre como no sabíamos muy bien qué iba a hacer le pusimos osobuco y cuando ya quedó ya quedó y queda pero osobuco se encarga de como automatizar la generación de un API REST a partir de un modelo con un poco de configuración sobre todo para esta distinción de que los data scientists puedan preocuparse en hacer el modelo y que después con poco boilerplate y sin saber demasiado sobre tecnologías web pueda rápidamente tener un API REST sirviendo ese modelo y una vez que tenemos eso más todas las operaciones de Fury todo lo que tenga que ver con autoescalado login auditoría gestión de costos entonces rápidamente una vez que entrenamos un modelo con muy pocos clics ese modelo ya está expresado como un API REST contestando pedidos a la escala MELI a la escala MELI significa que más allá de que nosotros hicimos un par de curl desde la consola para ver si andaba después eso tiene que ir a un lugar donde va a estar siendo ejecutado miles de veces por segundo o cientos de miles de veces por segundo ¿bien? y para todos los que hayan tenido que poner modelitos en producción se van a dar una idea de la complejidad y los que no bueno no tienen ni idea no importa es complejo entonces de nuevo para generar eso para hacer esta imagen que yo después voy a querer desplegar como un servicio de nuevo le dimos las opciones que la gente dice bueno este modelo que yo había entrenado quiero que lo despliegues en determinada infraestructura entonces ahí queda todo el tracking porque de nuevo en términos de operación y corporativo bueno si mañana deja de funcionar la API para Brasil el equipo tiene que saber por qué qué desplegamos con qué datos se rompieron entrenamientos se rompieron los datos se rompió producción se rompió un problema de red quién desplegó por qué tenía los permisos no tenía los permisos vino el nuevo se equivocó cosas pasan en todos lados nosotros tenemos muchos nuevos todo el tiempo espero tener muchos más nuevos que te invita la tarjeta y bueno y todo esto nos ayuda a que incluso los nuevos puedan jugar no te rías de que pueden jugar tranquilos de que hay formas de recuperarnos y que está la infraestructura y que difícilmente un dedazo rompa todo bien estoy chequeando el tiempo estoy chequeando el tiempo que me propuse ok vengo bien entonces voy a andar en esto que es la parte que más me interesa porque es la que trabajo yo pero también soy de otras si me quieren preguntar después hay gente construyendo modelos en distintas tecnologías y quiero que sea una API que resuelva un problema quiero que cada vez que una persona entra a ver un ítem ese ítem esa página le va a pegar a un servicio de mercado libre que le pide la predicción del tiempo de entrega para poder mostrar en la página que si vos compras ese ítem en función de tu código postal va a tardar tanto tiempo en llegarte y eso tiene que suceder en milisegundos y los chicos que construyeron ese modelo lo hicieron en TensorFlow porque pueden y TensorFlow necesita mucha máquina y a veces rápido y a veces no depende de la máquina pero ellos no se preocupan por eso ellos generan el modelo lo despliegan porque es la mejor decisión y porque es lo que mejor anda entonces ¿cómo hago yo que ese número que esa predicción esa ejecución de ese modelo de manera online online significa que viene el pedido ejecuto el modelo obtengo la predicción y la devuelvo en el mismo flujo ¿bien? ¿cómo logro que eso suceda de una manera segura y que escale y que cuando haya diez requests con una máquina de alcance pero cuando haya cuando haya mil si necesito otra máquina automáticamente aparezca la otra máquina o si hay doscientos mil por minuto como tenemos en esta API bueno automáticamente se generen las diez doce máquinas que hacen falta bueno y acá es donde les empiezo a contar decisiones que tomamos nosotros que a los que tengan este tipo de problemáticas les pueden servir o no pero está buenísimo si quieren que las charlemos nosotros ahí lo que yo puse autoscaling FDA Fury Data App es la API que está sirviendo el modelo y nosotros lo que le dejamos a estos equipos es que en esa API solo pueden ejecutar su modelo y no mucho más esa API no puede salir al mundo no se le puede pegar directamente a esa API hay que poner otra API de Fury tradicional al frente la que llamamos la Serving App es una app hermanada donde ahí probablemente yo quiera implementar lógica de negocios sanitización de input output caché acceso a servicios entonces cuando hay que ejecutar el modelo que predice el tiempo de entrega para un ítem ese equipo tiene que poner otra API al frente y esa otra API sí la puedes poner al mundo entonces si ellos quieren poner un caché o si ellos a lo que llega lo tienen que serializar o inflar con información de otras APIs todo eso aparece en la API tradicional una API de lógica de negocios y que a nivel de infraestructura en términos de capa de red y de tráfico y de NGINX y de servidores web y de proxy y de todas esas cosas que suceden y que por suerte no sabemos nada bueno hay gente DevOps hace service la gente de Fury encargándose de que esas dos aplicaciones se puedan comunicar muy rápido y que tengan llegada pero que estén securitizadas en términos de que el resto del mundo no pueda meter mano entonces bueno Mercado Libre es como un ecosistema de un montón de microservicios que proveen todo lo que ustedes usan a diario entonces bueno algunos de estos microservicios tienen por atrás una de estas aplicaciones que son las que las que estamos proveyendo nosotros a partir de infraestructura pero en el resto del ecosistema se integra como ya funcionaba un poco esto me parece una decisión muy interesante y también invito para la foto che invito a que bueno a que quienes están desplegando sistemas de Machine Learning en producción hacer esta si querés modularización o separación de decir así como uno separa sus módulos y en su código separa por ahí lo que es el input output de la lógica de negocios o cosas así bueno acá entender que un sistema de Machine Learning puede ser un servicio con necesidades distintas al que implementa la lógica de negocios y puede estar bueno que lo piensen infraestructura separada repositorio separado servicios separados cosas así bueno y para quiero compartirles un poquito cada vez más en profundidad me parece que yo no siempre estuve en Mercado Libre antes estaba en una PyME y desde una PyME siempre era muy curioso de cómo hacían las grandes empresas para resolver sus cosas entonces me parece muy valioso para mí por ahí a ustedes no les interesa me lo dirán pero poder compartirles un poco realmente abrirles la cocina de cómo hacemos las cosas porque por si les sirve entonces después me dirán esto es un esquema de una de las partes que yo les dije bueno cuando vos creas un lab sucede todo esto por atrás para que para que la gente pueda hacer clics y tener sus labs entonces en este caso en cuestiones de labs estamos usando Amazon estamos usando primero tenemos ese Arrow Schedule tenemos una API propia que de alguna forma hace uso de un montón de herramientas open source y un montón de herramientas típicas de tecnología y de infraestructura que tienen acceso a todo el mundo bien y eso también me parece que es importante compartir en las empresas grandes en muchas se usa lo mismo que estamos usando en la calle en la facu en las pymes o como sea con más recursos se puede hacer más se pueden probar otras cosas se puede llevar a otro nivel pero en general las herramientas hoy son muy sólidas y el software libre a diferencia por ahí de hace 15 o 20 años que el ámbito corporativo iba hacia un lugar más privativo por una cuestión de celos y de desconocimiento hoy las empresas grandes están usando lo mismo bueno tienen más recursos para usar lo distinto por ahí pero Nomad es un servicio de para esquedulear operaciones que trabaja que abstrae distintas clouds y Consul es un servicio como si fuera de DNS distribuido parado sobre lo mismo Hachicorp es una empresa que provee estos dos servicios entonces nosotros lo que hacemos es cuando alguien en Fury dice quiero un lab tenemos clústeres dedicados para correr labs apagados entonces hay una API que lo que dice es a través de Nomad a una instancia le dice che levantate clona este repo levanta Jupyter Lab y publicate en determinada configuración de red entonces ahí es donde bueno la gente que sabe de redes de infraestructura de proxies y bla 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 hace esto yo pido un lab internamente a través de un montón de herramientas que todos tenemos acceso se decide levantar una computadora clonar mi repo instalar el lab eso genera a través de unas cuestiones de red una URL que a mí me aparece yo como usuario hago clic en esa URL y tengo acceso a esa máquina en esa instancia dedicada con el lab bien y después les apagamos los labs cuando lo dejen de usar porque en términos otra cosa pero bueno a ver un poquito para que entiendan que lo que estamos usando es un poco lo que tiene acceso todo el mundo para usar y que hasta ahora todo lo que conté lo puedo contar estoy seguro después si me hacen otras preguntas por ahí no casi casi bueno no les voy a decir que parte no podían saber entonces esto que hicimos esta production ready o sea esta posibilidad de los data science de tener muchas facilidades para realmente experimentar y poner y resolver problemas de la vida real en un contexto y en un entorno como Mercado Libre está desplegado como les dije lo empezamos a desarrollar hace casi un año a diseñar hace aproximadamente un año a principio de este año empezamos con el desarrollo son varios equipos que nos unimos adentro de Mercado Libre los que éramos maquinales y algunos más bueno Fury para empezar a construir esto y empezar a desplegar de a poquito y todos los equipos que ya estaban haciendo Machine Learning los empezamos a traer on board primero como beta users y de a poco les fuimos dando la seguridad de que lo que pueden hacer es production ready para que se migren Pablo falta poco para que se migren a la infraestructura esta nueva por ejemplo un par de ejemplos no más chiquitos pero hay una pequeña API que te dice si una consulta de un usuario es de la típica iStock ¿vieron la iStock? cuando hay como 200 lugares donde dicen que iStock bueno si nosotros por ahí encontramos que podemos llegar a predecir las preguntas iStock auto responderlas o cosas así entonces bueno hay una cosa en marcha para la gente de moderaciones por ejemplo de iStock es una API que responde en 3.5 milisegundos cada request que le llega lo ejecuta y lo devuelve pasando por toda la capa de tráfico del mercado libre en 3.5 milisegundos y hoy está recibiendo depende del momento del día entre 300 y 1500 requests por minuto ¿bien? 300 a 1500 por minuto son bastantes para un solo servicio en este caso con dos instancias en AWS no sé qué tipo de instancias podemos hablar se resuelve todo ese tráfico ¿bien? ahora los que están haciendo el modelo trabajan con los datos saben que anda bien tienen sus métricas hacen sus pruebas y ellos después con pocos clics después acceden a pantallas donde monitorean esto monitorean que están dando que están respondiendo cuánto tráfico tiene cuántas instancias hay en este momento si preven que hay un pico de tráfico pueden hacer un clic para que para bueno a ver anda poniéndome 4 o 5 instancias más porque sé que viene el pico de tráfico y cosas así si no en el 90% de los casos se resuelve solo detección de ítems fakes de truchos si yo soy la tienda oficial Nike no quiero que haya Juancito vendiendo sus Nikes oficiales entonces en cuestiones de negocio es muy importante intentar predecir a partir de las imágenes por ejemplo si un ítem es trucho o no para entrar en un flujo de moderaciones bueno tenemos estos procesos de imágenes estamos haciendo pruebas pruebas a muy poquita de escala que estamos recibiendo hasta 10.000 requests por minuto es probable Renzo semana que viene lo aprendemos se multiplica por 10 bien entonces esta API va a estar recibiendo 100.000 requests por minuto para procesar imágenes entonces en este caso capaz con dos instancias con GPU anda bien pero después puede llegar a escalar hasta decenas de instancias sin que una ganada el cual está guayísimo porque tampoco lo paga ¿no? lo paga la empresa y bueno uno de los modelos que hoy tenemos más grandes desplegados es el que les contaba de predecir el tiempo el tiempo en el que un paquete va a estar en el correo porque sumando esos tiempos a otros tiempos es la predicción del tiempo de entrega ¿bien? entonces este modelo si está recibiendo más o menos 200.000 requests por minuto constantes sube a picos de 300 tiene que responder en menos de 10 milisegundos entre 5 y 8 para los que están llegando a esa parte de Machine Learning y se dan cuenta de que ya estar pensando en tiempos de entrega rápidos responder 200.000 requests en 5 milisegundos es un desafío de ingeniería espectacular y está buenísimo que nuestros data scientists no lo tengan ese desafío que realmente nosotros que nos interesa o que nos obligan lo podamos resolver para ellos ¿bien? está buenísimo y eso es un desarrollo que está en marcha tenemos un montón de cosas por delante de features que estamos pensando que estamos permanentemente agregándole trabajamos con procesos de desarrollo como se llama Product Development para mí para mi equipo esto es un producto entonces yo mis usuarios en este caso son los desarrolladores entonces la priorización de los features el diseño de los features desde mockups y user testing y user research y empezar a iterar en las soluciones es el tipo de cosas que hacemos lo que estamos pensando bueno cosas que están saliendo esta semana como automatización poder es que cronear la corrida de un ETL o cronear un entrenamiento de gente de fraude que todos los días el banco central actualiza su base de datos de no sé qué entonces ellos quieren que todos los días a la mañana se baje esa tabla se reentrenen sus modelos se escoreen todos los usuarios para saber determinado factor de riesgo crediticio entonces sacar operaciones manuales hoy les conté que todo esto predice de manera online entonces estamos queriendo agregar un servicio en el que si uno ya puede precalcular sus predicciones pueda hacerlo ponerlo en un caché entonces realmente desplegar un caché de predicciones sea una tarea simple bueno ahora tenemos GPU para entrenar todavía no para servir acá está Pablo que esta semana me va a empujar con eso GPU ya estamos en una gestión de costos distinta en una organización tan grande con tantas instancias con tantos desarrolladores que todos quieren GPU bueno los managers serán los encargados de aceptárselas o no tiene sentido pero implica una cuestión de costos importante y estamos trabajando y va a ser un trabajo muy a largo plazo en el término de monitoreo y métricas de machine learning para eso tenemos otra charla si quieren ir a Colombia dentro de dos semanas o vienen de Brasil monitoreo del sistema de machine learning es un tema es todo un tema testing y CUA y monitoreo de un sistema web está bastante explotado en machine learning hay otras dimensiones a tener en cuenta hay algunos papers de Google sobre los que nos estamos basando y hay que construir infraestructura específica eso es poco también el problema construir infra y después herramientas de monitoreo sobre esa infra para saber si mi modelo de recomendaciones se rompió hace dos semanas o no o está andando mucho peor de lo que tenía que estar andando y que no signifique que los data science tienen que entrar todos los días más o menos a ver cómo está andando el modelo eso está buenísimo y bueno y así un montón de cosas que está en marcha y estamos haciendo ok eso es todo gracias bueno hacemos una ronda de preguntas acá ya tengo uno muy rápido buenas como va quería preguntarte sobre los ETL en el tema de los notebooks y el tema del registro de experimentos me gustaría saber cómo no conozco esa tecnología pero en qué consiste es decir si hacen test propios digamos de experimentos o también llevan un registro de experimentos de métrica de machine learning estilo que usé con qué parámetros con qué semillas porque muchas veces lo que pasa es que probas un notebook en ciertas condiciones y cuando eso cambia y bueno estaría bueno perfecto no voy a repetir la pregunta porque le dicen castella ¿no? desde esta herramienta no normamos esa parte ok probemos la infraestructura y un flujo para correrlo si hay una etapa intermedia que la llamamos de validación entonces si vos corres un ETL también vos mismo estás obligado a escribir las rutinas de control sobre los resultados esperados pero como somos tantos y tenemos flujos tan distintos y dinámicas de trabajo tan distintas no queremos todavía imponer una desde esta herramienta ahora desde distintos equipos de trabajo si tenemos muchas definiciones propias sobre eso y como esto nos ayuda a partir de esos artefactos a partir del versionado y de las etapas de control como las usamos pero bueno justo esta semana estuve charlando con alguno de los chicos el track de experimentación a nivel si querés Scrum tenemos lo que llamamos el dual track Scrum hay un track de experimentación y un track de operaciones el track de experimentación tiene requerimientos propios asociados a la experimentación cómo voy a reportar qué voy a hacer con los datos qué nivel de coding style vamos a reforzar en el equipo puedo programar en notebook o no más se define por equipo y si a través de esto nos permite llegar a equipos que no tienen esas dinámicas de trabajo rápidamente poder mostrárselas a partir de herramientas si querés charlamos de eso porque tenemos mucha experiencia hay muchos chicos acá que obviamente te voy a derivar hablar con ellos es lo que hago todos los días qué tal Carlos gracias por la charla muy buena no te quería consultar terminás de decir que toda la inferencia le hacen sobre CPU sí cómo hacen para que los tiempos no se le vayan muy largos si hacen inferencias sobre GPU y en como de play todo con container quería saber si tienen algún control sobre el Docker Engine que está abajo para que use esos recursos de GPU y bueno puedas hacer la inferencia un poco más rápido sí en esta plataforma y en Fury en general no servimos con GPU hay equipos que tienen necesidades específicas para usar GPU entonces esa gente accede a infraestructura por fuera de esta infraestructura o sea de alguna manera acceden a su cuenta de AWS se gestionan los permisos para llegar a los datos y el término de costos está asociado a su equipo entonces ellos sí tienen acceso a GPU entonces bueno por ejemplo para data estructurada o gente de moderación hay acá algunos equipos que si querés te pongo en contacto que están sirviendo con GPU claro porque vi que usaban P3 y esas distancias son caras son de varios dólares por hora y si la tenés todo el día andando exacto entonces esto que era para labs te permitimos levantar labs con GPU para que puedas hacer tus experimentos al momento de entrenar te dejamos que elijas GPU para entrenar porque siempre a ver la idea es que el equipo haga el análisis de costo-beneficio pero muchas veces el GPU prendido una noche versus la computadora prendida 5 o 6 días es responsabilidad de los equipos hacer ese tipo de análisis si sirven con GPU por fuera de esta infraestructura y por eso para agregarlo como feature tenemos que tener algunos cuidados al respecto de eso de cómo vamos a manejar costos de que Fury hoy no está preparado para trabajar con esas instancias entonces hay que darle las capabilities respondí la pregunta gracias de nada hola como te va Carlos quería saber si tienen modelos vos hablaste del chico nuevo que entra y capazmente la apagate y demás si tienen modelos en paralelo haciendo lo mismo pueden decidir en qué porcentaje un nuevo modelo se pone en línea y está múltiple con la versión anterior cómo manejan eso qué grupo de trabajo decide cómo se hace esa migración con un nuevo modelo que puede impactar fuerte AP Testing bueno no tenemos actualmente infraestructura y como servicio para hacer AP Testing es una de las cosas que tenemos en el backlog a través de esto realmente que puedas hacer eso que puedas decir che quiero hacer AP Testing de este modelo con este modelo configurar el tráfico que le dirigís es súper interesante de hacer y lo queremos hacer hoy por hoy algunos equipos lo hacen ad hoc implementan sus propias estrategias de AP Testing porque tienen control del tráfico y de las instancias y de los entornos entonces lo hacen hay equipos que tienen infraestructura ya construida más avanzada para hacer AP Testing y otros solo lo desean pero sí es una técnica que se conoce a priori no está construido como servicio está en el backlog y punto claro cuando desplegas las apps cuando decís quiero desplegar esta imagen tenés distintas estrategias de deploy Canary Blue Green Olin o sea la infraestructura tenés desplegado esto se te replica le empiezan a derivar tráfico cuando le decís que anda bien entonces recién apaga esta o de a poco te va agregando esto tiene que ver con el laburo de DevOps infraestructura para los microservicios y para las aplicaciones web tradicionales está eso está automatizado está buenísimo pero no existe A-B-Testing y para nosotros es como sería básico o genial tenerlo entonces es una de las cosas que queremos poder aportar Litox ¿cómo va? ojo que a usted se pregunta si se puede saber para las las dos APIs que terminás generando o sea la API interna que corre el modelo y la API externa que lo publica hacia afuera ¿qué están usando de server de app o sea server Python y qué están usando de server si hay un engineer o alguna cosa extra? bien las aplicaciones que nos toca construir a los devs llegan hasta el servidor de aplicaciones entonces cuando yo en Fury digo quiero hacer una aplicación te hace elegir la tecnología y te da un boilerplate para el caso de Python te genera un boilerplate basado en G-Unicorn nosotros hicimos algunas mejoras este año y ahora podemos elegir entre G-Unicorn y UWSGI y vos provees la configuración a ese nivel los Nginx están por fuera están en la capa de en la infra digamos en este caso para la FDA es igual ahora el tráfico el manejo del tráfico desde la app desde la serving hasta la hasta la FDA no te quiero mentir sé que nosotros solo trabajamos a terceros de aplicaciones ok y adentro de la FDA más allá del server de app de Unicorn el punto pay que es es un flask lo que uno quiere lo que uno quiere estamos usando muchísimo flask muchísimo flask hay algunos como Nasty que están queriendo experimentar con con I.O. y I.O. no sé cuánto y todos los frameworks async que como siempre en este tipo de discusiones desde el punto de tecnología queremos optimizar todo pero lo que importa es el negocio entonces mientras podamos responder en los tiempos no sé qué no lo voy a dejar a Nasty que se puede con I.O. pero estamos usando muchísimo flask y ya para cuando hace falta lógica de negocio podemos poner un diango o lo que sea realmente porque lo que te dice Fury es vos dame un servidor de aplicaciones entonces de ahí el más todo para adentro el repos es nuestro gracias de nada pregunten pregunten ¿tienen algo de Machine Learning con Go? Machine Learning ¿cuánto? en Go o sea alguna interacción entre lo que están haciendo en Machine Learning y después lo vuelcan en alguna app Go solo solo al nivel de serving o sea la aplicación de este lado la que va a servir se comunica en vía HTTP entonces en Melis se está usando mucho Go y por lo general cuando tiene sentido usar Go favorecemos usar Go para ejecutar los modelos la máquina que ejecute el modelo es Python entonces estamos usando Go solo para lógica de negocios y consumiendo el modelo como un servicio o sea el Go le pega al Flask exacto en dos instancias distintas micro servicios un poco lo que intentamos hacer con esto es que el resto de Mercado Libre entienda los modelos como un servicio más ellos piden una base de datos y vos la base de datos lo accedes con un cliente y listo y acá queremos que ellos el modelo lo vean así como una interfaz REST que ellos le pegan un JSON y obtienen una predicción y eso desplegar modelos es desplegar servicios entonces de este lado se usa mucho Go ¿Ustedes tienen la etapa donde tienen como el tracking de los modelos y ocupan alguna herramienta tipo MLflow para trackear como métricas de los modelos? No ¿O eso es todo custom de Mercado Libre? Primero sí hasta ahora lo que vamos a empezar a hacer en términos de monitoreo es construir infraestructura y darle la opción a los desarrolladores de que si se pegan a ciertas interfaces determinado tipo de mensajes determinado tipo de formatos nosotros vamos a poder brindarle features de monitoreo por sobre eso y quienes no sigan esas interfaces los mismos van a poder ejecutar sus modelos y no acceder al feature en términos de cosas prefabricadas para hacer Machine Learning en la etapa de entrenamiento para el MVP usamos SageMaker que es un servicio de Amazon para pero después todo lo que estamos construyendo de alguna forma competía con SageMaker nos sirvió para rápidamente tener acceso a infraestructura y algunas cosas específicas pero como producto Amazon no lo tenía muy desarrollado SageMaker de hecho que tenía Python 3.4 ponerle como única opción una cosa así ah Python 2.7 y le dijimos che queremos probar SageMaker y pusieron Python 3.5 le dijimos todo bien pero quiero todos los Python y después le dijimos no lo vamos a usar más así que no sé porque nosotros justamente de nuevo es una empresa grande entonces tenemos gente que puede encargarse de hacer esta orquestación y de decir levanta una instancia instala monitoreala corre termina registra con un Jenkins los resultados porque bueno porque es una empresa grande y se puede en una empresa chica en una PyME o en una startup y bueno probablemente si tiene mucho más sentido pegarse a estos flujos del cloud en términos de costos hay que analizarlo siempre contesté tu pregunta o me fui por otro lado gracias ¿cuándo fue que les pasó eso con SageMaker? sí ¿marzo? ¿abril? ¿mayo? ¿seis meses que no se volvió el 34? SageMaker estaba ahí donde dice una N un circulito un S3 no mentira abajo de la pirámide tapé el loguito de SageMaker era lo que se usaba para entrenar hola ¿cómo va? con respecto a Fury el tema de la seguridad de los datos básicamente ¿hay algo implementado dentro de Fury o eso se maneja directamente con la gente que es dueña de los Data Lakes o a otra bueno seguridad es clave y hay como mucho mucho entonces no está en nuestro lado Fury y la gente de seguridad informática trabajan a la par en cuanto al acceso a los datos cada microservicio de alguna forma se puede transformar en una fuente de datos entonces hay cuestiones de seguridad que aplican a todos tenemos Melidata y Melilake que son iniciativas para los flujos más grandes de información y de más larga vida de mercado libre entonces hay equipos dedicados a la gestión de esos conjuntos de datos de esos tracks de datos ellos gestionan los datos nos dan herramientas para acceder por ejemplo Hive como plataforma para hacer queries basadas en Hadoop cosas así y entonces ellos también se encargan del manejo de los permisos es difícil expresarlo pero una de las ventajas más grandes de trabajar con esto es que realmente hay gente haciéndose cargo de eso uno pidiendo bien los permisos y en general todo lo que no sea data sensible es fácil de acceder lo cual también está buenísimo la cosa es que la data que es sensible o hay obviamente sectores de información a los cuales no es fácil acceder y también hay que entender que cuando uno en un modelo un modelo termina siendo información entonces no hay que exponer información a partir de un modelo entonces la securitización de los modelos y de los datos está dado a través de la infraestructura lo cual está buenísimo gracias de nada última pregunta hola te quería consultar si han te quería consultar si han tenido que trabajar con algoritmos que requieran un entrenamiento en real time y si pasó eso como un overview general como lo encajaron en todo este esquema entrenamiento en real time o sea como continuamente en entrenamiento y en despliegue claro y que digamos tener un loop un feedback loop que te permita ver si tú cómo tiene que comportarse en la siguiente predicción tu algoritmo no te quiero mentir después vamos a hablar allá con los chicos justos que están parados atrás tuyos con cara de malos a ver si tenemos algún caso de uso de eso a ver te puedo decir de feedback loops diario pero ya algo más chico que eso no sé están en el ámbito de la parte más de aplicación así que lo hablemos veamos si se nos ocurre algún ejemplo de la parte de la parte de la parte de la parte Gracias.